Dos de la tarde con 52 minutos. Y en información de última hora, uno de los empresarios, podemos decir, más famosos de los últimos tiempos en el país, el regiomontano Carlos Bremer, sufrió un preinfarto mientras se encontraba en sus oficinas en San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro de las instalaciones que vemos en este momento en pantalla, en Value Casa de Bolsa, donde informaron que el empresario comenzó a desvanecerse allí en su oficina y fue de inmediatamente atendido, lo que indicaba que estaba enfrentando un preinfarto. Se procede a su evaluación y afortunadamente en este momento se encuentra bien Carlos Bremer. Y digo, uno de los empresarios más famosos de los últimos tiempos porque ha participado regularmente en el programa Shark Tank. Y ahora vamos a más detalles del clima con la autoridad en el tiempo.